Un grupo de alrededor de 15 estudiantes se unieron para cambiar las tardes de los abuelitos de un grupo en el barrio La Libertad a través de juegos, charlas y talleres de manualidades, esto con el fin de reactivar la función de los adultos de la tercera edad y motivarlos. Para los abuelos es de vital importancia recibir ese tipo de atenciones, aseguran que a su edad estas actividades lúdicas les devuelven las energías y los motivan a seguir realizando manualidades para estar activos. Hacemos todos lo que hacen ellos porque ellos le ayudan a uno y le enseñan y aprende uno lo que ellos traen y ellos llevan lo que uno tiene. Orgullo total para las directivas del Instituto Educativo, así lo recarga el coordinador de estos jóvenes quien nos acompañó al evento de clausura donde niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaron una tarde llena de música, concursos y premios. Los jóvenes aseguran que es de vital importancia generar ese tipo de estrategias para los abuelitos quienes requieren de cuidado y atención.